En la quietud, desolación El valle se prepara para la acción Ármense a resistir Con hacha, sangre y trueno Todo sea por vivir Llegó la hora de pelear Plantemos la bandera Nada nos detendrá A luchar por Altevec Y recuerden Ni un paso atrás Ni un paso atrás Con valor, sin temor Venceremos Ni un paso atrás Ni un paso atrás Frente al valle A triunfar Venceremos Ni un paso atrás Ni un paso atrás ¿Qué es eso? Invocaron al Señor del Hielo ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Atrás! 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 Sus líderes tiemblan Su base ya es nuestra Rendirnos jamás Ni un paso hacia atrás Ahora estás en Altevec ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás!